Para resolver estas operaciones se empieza con los números que tienen exponente y esto significa que este número 2 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, el exponente te dice cuántas veces multiplicar a la base, así dos veces, 2 por 2, 4, ahora queda 4 por 4, 16 y este es el resultado.